Se complican las investigaciones del Ministerio Público sobre el caso de la presunta violación de la turista extranjera Rebeca Rutland dentro de los separos municipales durante el pasado primero de enero, ya que de las 15 personas citadas por la dependencia ministerial, dos no acudieron, una por estar supuestamente de vacaciones y la otra por haberse dado de baja, según refirió Ingrid Alejandrina Flores Arjona, titular de la Mesa de Delitos Sexuales del MP del Ministerio Público de la Riviera Maya. Según había informado con anterioridad la funcionaria, durante toda esta semana fueron citadas las personas que a la consideración del MP podrían aportar datos o testimonios sobre los hechos acontecidos durante el arresto de la canadiense Rebeca Rutland y su esposo que reñían en la vía pública, su traslado a los separos y su estancia en dichas instalaciones hasta su salida. Sin embargo, durante la mañana de este viernes, entre las comparecencias y declaraciones de los dos elementos policíacos turísticos que arrestaron a los visitantes canadienses, Flores Arjona comunicó que solo fueron 13 los trabajadores del ayuntamiento que respondieron al citatorio.